Hey, esto es de nadie, tío El mapa, lo que la cazó Sí, desde el corazón a tus oídos No te fíes de nadie, la peña va por todo Sigue importar el ritmo, te intercambian como un cromo Intuyes cuando algo va mal, si te encuentras solo Temes que le puedas ver las orejas al lobo La vida es una selva, selva sé quien pueda Silencio se rueda, escenas de odisea Rezo porque el odio no fluya por vena Es una pena que en el mundo reine la violencia Y en este día no hay rey, sino reglas ok Tu futuro condicionará tu ley ¿Cuántos fallamos, hey? ¿Cuántos se fueron, fueron? ¿Cuántos quedamos, hey? ¿Cuántos volvieron? La vida es un regalo, pero a la vez un duelo Así que tenlo claro y mantén tus pies en el suelo Todo depende de ti, aunque no lo creas Todo es cuestión de seguir Con fe en tu pelea Todo cambia cada paso que das Aunque te cueste jamás, te rindas y mires atrás Lucha y consigue, olvida lo que digan Sueña y persigue, que desoba la vida De nadie 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 Gracias por ver el video